Quiero a la reina de las hijas de Puta King. La preñada que tortura. Me van a conocer hasta los monos de Madagascar. Es ella. O empieza la fiesta. Alicia. ¿Qué tal estás? ¿Me va a preguntar qué llevo puesto? Joder. Te felicito, Raquel. Estás lucido. No haga ninguna tontería. Es romántico. Raquel. Me estás escuchando, ¿verdad? Raquel. Hola, Alicia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, sí? Se ha pasado de graciosa. ¿Qué es lo que quiere? Que nos coman el chocho. Joder. Alicia, me decepcionas. La bomba está dentro. Voy a romper aguas del gusto. Dispara.